Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariana Alessandroni, soy artista plástica de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Y bueno, estoy trabajando para el canal de YouTube de Fusión Crear, agradeciéndole a Patricio Uriburu por esta oportunidad nuevamente, ya van varios videos que voy realizando. Así que bueno, la idea de hoy es mostrarles algo de lo que también voy haciendo, Pop Art. Es un trabajo sencillo, tranquilo, un trabajo donde podemos realizar pintura plana, ¿sí? Y vamos a ir trabajando distintos planos para poder lograr el cantante, ¿sí? Él es Mac Miller, es un cantante, un trabajo a pedido que tengo por un cliente. Obviamente que siempre realizo trabajos a pedido y bueno, a gusto del consumidor, a gusto del cliente, voy realizando lo que me van pidiendo. Así que bueno, esta es la imagen original, yo lo que hice sobre un bastidor de 50 por 60, le di un toque de ocre, ¿sí? Una aguadita de ocre a toda la tela. Realicé, ¿para qué? Para que después cuando vayamos poniendo los planos en cada toquecito de los colores que vamos trabajando, que ahora les voy a contar cuáles son los colores, tengamos la oportunidad de que tenga ya un color de base, ¿sí? Al tener un color de base nosotros podemos trabajar mucho más fácil. La idea de este trabajo es mostrarle cómo trabajar los planos, ¿sí? Color al lado del color y esto no lleva ni luces ni sombras, se va originando la luz y la sombra según el color que vamos poniendo. Así que bueno, vamos a empezar con el trabajo, así les muestro cómo va el proceso de esta hermosa obra. Bueno, los colores que utilicé para este trabajo son un ceruleo, que utilicé el ceruleo para dar todo color plano a lo que es el fondo, ¿sí? El trabajo de la parte de atrás. Después utilicé magenta, utilicé rojos, algo de naranja, este mismo color con un poco más intenso que le puse un poquito más de azul cobalto, ¿sí? Y ahora lo que voy a armar es para hacer toda la parte de la sombra, ¿sí? Todo lo que sería toques de sombra para levantar eso, como que su cara está de costadito. Entonces toda esta zona de acá es sombra. Lo que preparé es un violeta bien oscurito, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Un violeta bien oscuro que lo armé con azul y rojo. No usé el violeta puro de pomo, sino que armé azul y rojo, ¿sí? Bien, bien oscurito para darle ese toque bien personal de sombra. Vamos trabajando bien plano. Yo estoy utilizando un pincel chato, ¿sí? Un pincel chato. Trato de que el pincel que esté utilizando tenga muy buen filo para poder hacer bien recto toda la zona de las líneas. Recuerden que al ser una figura geométrica, lo que tenemos que lograr es que los filos queden perfectos, ¿sí? Entonces, yo siempre hago un secretito que es importante. Con mi dedo me nique, me apoyo y ahí mantengo el equilibrio de mi mano, ¿sí? ¿Ven? Y voy, voy derechito y bajo y me queda perfecto. Eso es importante para mantener las líneas. Por ahí está bueno no hablar mientras que hacemos eso, pero saben que en mí es bastante complicada esa parte, no hablar. Bueno, como siempre digo, es parte del proceso, la concentración, trabajar relajados. Ahí tengo otra línea, otra opción de un color con otro, ¿ven? Ahí, perfecto. Hoy es algo distinto, pero también está bueno que veamos. Saben que yo pinto distintas cosas, pero bueno. Lo que más me gusta es hacer abstractos ahora cuando la gente me pide algún trabajo en especial, como en este caso, no hay ningún problema. Lo realizo y de paso se los muestro. Ahí estoy haciendo el sector de la unión de la sombra de la parte de lo que es el pómulo con la oreja. A mí me es cómodo trabajar con este pincel, que tiene buen filo, pero también podemos trabajar con pinceles redondos para hacer todas las partes chicas, ¿sí? Todas las partes que se hacen con un... que tenemos detalles, ¿sí? Y acá vengo al revés. Me apoyo del otro lado y hago este borde, ¿sí? Que está unido con el cobalto y el cerulio que armé ahí para hacer esa partecita, ¿ven? Hago bien el filo, que me queden bien los triangulitos hechos, prolijos. Y que entre las uniones no se vea lo que hay de fondo, por supuesto, ¿no? Eso es más que importante. Si nos acercamos, quedan impecables. Cuando yo cargo el pincel, trato de cargar de un lado y cargar del otro, ¿sí? Entonces hago esto y esto. Entonces el filo del pincel me queda perfecto, ¿sí? Queda impecable. Y ahí sí puedo yo trabajar, por ejemplo, esta zona, ¿ven? No se me pasa. Cargo de un lado, cargo del otro. Voy a girar un poquito para hacer esto, ¿ven? Ahí. Siempre apoyo mi mano, mi dedito, me ñique. Siempre con la foto al lado para poder ir viendo de no equivocarme. Yo cuando hago trabajos así que tienen bastante realismo, o realismo o que tengo que jugar con colores o demás, trato de ponerlos perfectamente, o sea, hacer una foto bien. También, esta es una foto que lo mandé a imprimir para poder visualizar y hacer perfectamente el trabajo, ¿no? Por supuesto. Ustedes por ahí están acostumbrados a verme en otro estilo de trabajo y yo vieron que no copio, pero esto es algo que es apetito. Entonces, tengo que realizarlo así. Y acá voy haciendo los bordecitos que corresponden, ¿ven? Que tienen como juegos en la ropa. O sea que con un solo pincel puedo hacer cosas chicas y cosas grandes. Y acá lo mismo. Esta parte es la partecita donde se une con el lente. Hago el filo perfectamente. Esa partecita roja que tiene arriba es parte del lente. Entonces, acá es como que hace una sombra, ¿sí? Obviamente, yo lo adelanto un poquito, pero todo es lo mismo, ¿sí? Después voy a hacer un poquito de ropa para que vean también. ¿Por qué? Porque tiene distintos degradés de color, ¿sí? Acá tenía la patillita. Y ahí queda el cable de la sombra. Bueno, acá continuamos ahora con un poco con la ropa. Vamos a trabajar un poco la ropa. Yo puse un amarillo con un toquecito de un amarillo neutro, que es un poquito más oscuro. Y como hoy había comentado, va ayudando mucho el color que le di de base, que yo le di una aguada de ocre. Entonces, el color brota abajo y recuerden apoyar su dedito menique. Y vamos trabajando zonas donde acentúan un poquito más los claros, un poquito más oscuro, o sea, más claro que para empezar a darle luz y sombra a lo que sería la chaqueta del cantante. No sé si les comenté, pero este cantante es Mac Miller. Es un cantante de música, bueno, para adolescentes. Es un chico que lo pidió para su novia. Entonces vamos haciendo todo lo que serían los detallecitos de luz y sombra en la ropa, ¿sí? Esto también le podemos dar dos manos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una mano sola. Pero bueno, la idea es que vaya teniendo ya contraste. Ve cómo se va ya viendo lo que son los pliegues, ¿sí? Los pliegues, yo ya empecé a poner los pliegues oscuros. Y esta es la zona que tiene más luz dentro de lo que sería la chaqueta, ¿sí? Ahora le voy a mostrar en hacer uno de los botoncitos. No me detengo tanto en el detalle porque yo le voy a dar dos manos para que esto quede bien parejo. Entonces lo que quiero mostrarle por ahí es la intensidad del color, ¿sí? No me detengo tanto en el detalle porque yo le voy a dar. voy bordeando siempre recuerden de usar un pincel que tenga buen filo sintético yo estoy usando acá un número 6 no quiero usar muy grande para que no se me vaya de los bordes comenté que todo está pintado en colores planos magentas, cerulio, cobalto, ocres, rojos, violetas, gris de paint entonces eso le va dando la forma ahí ya tengo el cuello y el cuello que sería la parte del centro de la chaqueta acá tenemos uno de los botoncitos por ejemplo uno de los botoncitos que lo voy a pintar por un ejemplo podemos ponerle con un poquito de gris de paint a ver si se ve ahí sí, creo que sí un poquito de gris de paint para lo que sería el borde de afuera bien reboledito, sí y una vez que tengo esto puedo agarrar un le voy a poner un sombra tostado en el centro, ven y a eso le puedo hacer un toquecito de luz entonces empiezo a tener volumen también dentro de lo que sería bueno, los botoncitos, que acá hay otros este lo vamos a hacer al revés vamos a hacer un poquito de siena tostado con amarillito lo vamos a hacer más claro el reborde igualmente estas tachas podemos hacer un montón con botoncitos y adentro le hacemos el oscurito y ya empieza a tener los toquecitos bueno, como siempre digo agradezco a Patricia Uriburu por esta oportunidad un trabajo sencillo, simple pero muy divertido y muy colorido que se pueden hacer distintos artistas o distintos trabajos con esta técnica así que bueno, espero lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos en la próxima si Dios quiere haciendo distintas técnicas y distintas cosas les mando un beso enorme y será hasta la próxima que estén muy bien gracias